Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal y bueno, como pueden ver en el título de ahora, vengo con el reto de marzo de Eve, del canal de Evester, que nos ha propuesto hacer la maleta de nuestros bebés. Y yo en este caso le traigo la propuesta de la maleta de mi bebé de un año y tres meses. Quiero mencionarles que mi maleta lleva lo que yo pienso que es necesario para mi bebé, pero simplemente les quisiera dar algunas ideas de tal vez que pueden ustedes también llevar. Y voy a comenzar a mostrarles la maleta de mi bebé. Y bueno, y esta es la maleta de mi bebé, ok, y esta es la que yo siempre cargo y carga mi esposo. Y así se ve, aunque sí sé que se ve un poquito grande, pero realmente yo pienso que es, que lo que yo traigo aquí es lo necesario que realmente necesita mi bebé, ok. Así que espero poderlas ayudar y voy a comenzar a mostrarles que traigo en las bolsas de aquí enfrente. Y aquí prácticamente nunca traigo nada. O cuando a veces salgo y que no voy a llevar mi bolsa personal, entonces aquí pongo mis llaves, ok. Esa es una de las cosas que hago. También en la parte de aquí, regularmente, como les digo, si no llevo mi bolsa, pongo mi celular, que es precisamente para eso, para poner nuestro celular en esta parte, ok. Y cabe mi celular perfectamente bien allí, ok. Y allí, ahí lleva mi celular. Si es que no voy a llevar alguna bolsa, ok. Pero en este momento no cargo nada porque, como les digo, también cargo mi propia bolsa. Y en la parte, esta tiene un metal que se traba así. Y en la parte de aquí, regularmente también meto mis tarjetas o mi dinero en estas bolsitas, ok. Pero no traigo, en estos momentos no traigo nada también. Aquí he metido uno de sus libros favoritos de Javi, ok. Y este siempre tiene que andar conmigo. Tiene que andar conmigo porque a él le encanta leer en el carro, así que siempre lo cargo conmigo, ok. Y esto es lo que traigo en la parte de aquí enfrente. Como pueden ver, no traigo mucho aquí, ok. En la parte de por aquí, bueno, yo siempre, 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 para que no se me olvide, pongo su vasito que viene así, que es así, ok. Siempre lo pongo colgado aquí, ok. Siempre lo cuelgo en esta parte. Traigo su vasito. En esta parte y algo que es religión y muy importante son los desinfectadores, ok. Este lo tienen que traer porque lo tienen que traer, ok. Desinfectador, no importa de qué marca sea, no importa lo que sea, pero tienen que traer un desinfectador, ok. En la parte de acá, en esta partecita, siempre le cargo un agüita. Y, déjenme les muestro. Y, no tiene que ser la marca, pero, cualquier agüita, pero una agüita, ok. Javi toma muchísima agua, así que yo siempre le cargo, a veces, hasta dos agüitas, ok. Y, bueno, en la parte de acá atrás trae una bolsa así, como pueden ver. Y, como cualquier pañalera, trae el cambiador para llevarlo al baño. Y esta lo trae así, de esta manera. Este me encanta a mí, porque viene de esta manera. Y aquí puedes meter lo que quieras, algunas toallitas. Está bien bonito este, me encanta, porque lo puedes llevar así, simplemente lleva este al baño, no tienes que llevar toda la pañalera. Y, en la parte de aquí atrás, yo siempre cargo un pañal y cargo sus toallitas, ok, para cambiarle el pañal. Esto es lo que siempre anda aquí conmigo, ok. Y, en la parte de aquí, me encanta, porque es de estos plásticos, así que, todo el tiempo lo puedo limpiar. Si se me ensucia, lo limpio, ok. Así que, todo el tiempo este está limpio, y me encanta. O, a veces, cuando yo siento que este está demasiado frío, le pongo simplemente un, un, un cobertor, una mantillita, o, no sé cómo la llamarán, pero una mantilla. Y, lo pongo encima y ya lo cambio, ok. Y, ya, ya, ya terminamos con las bolsas de afuera, que eso es lo que realmente traigo en la bolsa. Le traigo un cíper acá, y esto es lo que yo traigo, eh, así es como se ve mi pañalera por dentro. Y, como aquí estamos todavía en tiempo de que está el clima un poquito frío, no, no se pone ni muy caliente, así que está más frío que caliente, entonces yo siempre cargo con una cobijita para él, o una sabanita, y así, es pequeñita, no es tan gruesa, pero es muy, muy calentita, así que si se duerme, yo lo puedo tapar y no hay problema de que sufra de frío. Así que, otra de las cosas que yo traigo aquí en la maleta, o pañalera, como le digan, y otra de las cosas que, ya para un bebé de un año y mesecitos, de un año en adelante es necesario traer esto, que yo pienso que es necesario, sus juguetitos. Yo le traigo un juguetito así, de estos que son bien bonitos y le pueden mover las cositas aquí. Ah, viene este otro, que este apenas lo compró él, que da vuelta, y luces, es un avioncito, ok. Y trae este otro, que es un teléfono, así, que sea así, que a él le encanta agarrar mi teléfono, así que en vez de que agarre mi teléfono, le doy este. Así que, es muy, muy importante traer juguetitos para los bebés. Ah, y como les digo, como el clima está un poquito loco, a veces no sé, si hace un poquito de sol, pues también le traigo su gorrita, se la pongo y así no le pega tanto el sol. Bueno, esta es otra de las cosas que traigo, otra de las cosas que es bien importante es traerles un suetercito o una chamarrita, ok. Yo en este caso le traigo esta que tiene gorrita y es muy, muy calentita, ok. Yo le traigo esta. Ah, y bueno, otra de las cosas que yo digo que es también súper, súper, súper importante son estas toallitas. Estas toallitas son para cuando ellos están malitos de la gripe o la gripa, como le diga, pero yo las uso para todo. Yo le llamo el milusos y más me encantan para cuando le doy de comer. Me ayudan un montón porque se ensucian todo, todo, todo y estas son buenas. Me gusta, así que me gusta usar estas y estas la verdad que me ayudan y me sacan de apuro en cualquier momento. Así que se las recomiendo. Y bueno, otra de las cosas que traigo por aquí adentro son unas toallitas que realmente son así. También me sacan de apuro de cualquier cosa, ok. Las traigo, traigo esta que es más grandecita y traigo estas dos chiquititas. Estas las uso, esas les llamo el milusos también. Las puedes usar para cualquier, cualquier cosa, ok. Y lo que no puede faltar son sus cambios de ropa. Yo en lo personal siempre les traigo dos cambios, dos cambios de ropa. Así que yo, este es un pantaloncito. Estas son, que son las que más necesito realmente. Son de estas, yo les llamo centros, pero yo he visto que les llaman de diferentes maneras. Pero son de estas, de estas que se abotonan así. Y estas para mí son súper necesarias porque a veces, pues si andan malitos, se ensucian, se les pasa el popó. Y pues realmente estas son muy, muy necesarias. Evitan a que se manchen toda la ropa. Así que yo siempre cargo dos de estas. Cargo algún pantaloncito como este. Y cargo dos camisitas diferentes. Como les digo, dependiendo el tiempo. Ahorita estoy cargando mucho que tengan manguitas porque como está muy, muy frío. Entonces le cargo una así. O también le cargo una de estas. Por si veo que está un poquito, que hace un poquito de calor, le cargo una de estas que no tiene manguitas, ok. Es dependiendo como ustedes también vean el clima y eso es lo que pueden poner en su pañalera. Le tengo otra también así, ya que si ya está muy, 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 muy calentito. Ah, calentito, ya nomás le pongo esta y le dejo esa puesta, ok. Y bueno, y una, una mantilla, una, una sabanita, no sé cómo le digo. Y esta me ayuda muchísimo también. O simplemente cuando él se duerme me gusta ponérmelo y que no tope, que no haga contacto con mi ropa. Y lo, lo dermo así, ok. Esa es otra de las que, otra de las cosas que traigo. Traigo dos pares de calcetines, ok. Esta otra bolsa de por acá, aquí hay otra bolsita y la voy a abrir. En esta parte de aquí cargo la comida y cargo unos pañales extras, ok. Traigo tres pañales extras, más uno que traía siempre le cargo como cuatro o cinco pañales realmente. Y bueno, aquí les traigo unos, unas copitas, pero son de vegetales, ok. Siempre, a él le encanta comer, así que estas siempre se las traigo conmigo. Ah, otra de las cosas que traigo son estos, ah, como es, como cerealito, ok. Son pequeñitos, a él le encantan también, se los doy y se ven así. Es como un cereal, ok. Estos también lo traigo por acá. Y otro que no pueden faltar son sus snacks o sus comiditas. A él le encantan estos de frutas. Este de manguito o este de banana con, creo que es, ah, blueberry, ok. Así que esto es lo que yo traigo acá, que a él le encantan, la verdad. Y no pueden faltar porque si me tardo un poco más y no le compro comida rapidito, pues ahí viene su snack y está llenito, ok. No tiene que sufrir de hambre. Le cargo también un juguito así. Este es un juguito de manzana. Y también le cargo ese juguito en la parte de por acá. Traigo una bolsita extra por cualquier cosa se ensucia o algo que tenga que poner, pues lo pongo aquí en la bolsita. Siempre me gusta cargar esa bolsita. Aquí en la parte de acá traigo los, como les decía, los, los, ah, las cremas por si traigo dos. A mí me gusta usar mucho esta de la Vitacilina Bebé. Me encanta, siento que ayuda bastante. Y esta es la que siempre, siempre uso. Porque es la más fuerte cuando él ya está muy rosado, le pongo esta. Si no, simplemente le pongo esta cuando está comenzando a rosarse. Así que siempre cargo estas dos. Otra de las cosas que cargo por aquí es este de, esta medicina para, natural de, para los, los dientecitos. A Javi ahorita le están comenzando a salir las molitas, así que siempre cargo conmigo este para ayudarlo. Por si anda muy lloroncito o está a disgusto o algo, le, se lo pongo. Y traigo el, el para checarle la temperatura. Y bueno, eso sería todo lo que yo traigo en mi bolsa realmente. Realmente, yo pienso que esto es lo necesario para mi bebé. Pienso que no, no cargo ni mucho, pero tampoco cargo poco. Yo pienso que cargo lo necesario para poderlo ayudar y que mi bebé ande, ande tranquilo. Y yo ande tranquila sabiendo de que cargo lo necesario para cualquier emergencia o para cualquier cosa que mi niño necesite. Así que esta es mi propuesta para, para la pañalera de mi bebé de un año y tres meses. Bueno, espero que les haya gustado mi propuesta de mi pañalera de mi bebé. Las invito a que vayan y visiten el canal de las otras chicas que también están participando en este reto del mes de marzo del canal de Eveste. Les voy a dejar el link aquí abajo a cualquiera de los canales. Si les gusta el video, suscríbanse a los canales de las otras chicas. La verdad que va a estar bien interesante ver a otras mamis que también están haciendo lo mismo y ver qué es lo que ellas también llevan en su maleta. Bueno chicas, se les quiere mucho, como siempre, de corazón. Un beso para todas y nos vemos a la próxima. Bye.